Yo soy Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy estuvimos haciendo un debate entre varios economistas de distintos centros de estudio respecto al tema de inflación y distribución del ingreso. Son debates que tienen que ver más con las propuestas económicas en vista de un cambio de gobierno posible después de las elecciones de este año. Y entonces toda la idea radica en un poco cuáles son los debates y las situaciones con que nos vamos a encontrar. Ahí vimos que hay distintas, si bien hay distintas ideas al respecto, respecto a la distribución del ingreso la cosa es un poco más clara, es necesario para relanzar la economía una reducción de la pobreza, una mejora en la distribución del ingreso, una a través de mejoras salariales, mejoras de los ingresos populares en general que va a hacer que mejore la demanda. Hoy por hoy las empresas tienen mucho problema de demanda, no están vendiendo. Y por otro lado lo que sí trajo más polémica siempre es el tema inflacionario, del cual se ha dicho y es cierto de que la economía heterodoxa en general no tiene la costumbre de debatir, o por lo menos no tiene ideas tan claras respecto de cómo frenar la inflación o los debates si es necesario e incluso si es positivo para crecimiento pensar en planes de estabilización. Así que bueno, planes de estabilización que generalmente son planes que utilizan más bien los gobiernos neoliberales. Así que bueno, fue una muy linda charla, vino muchísimos representantes de distintos centros de estudios vinculados mucho con propuestas también políticas de distintos grupos políticos, movimientos sociales y eso le da un plus porque evidentemente las propuestas no se dan solo en un ámbito académico sino que también vienen de un proceso de discusión interno de cada equipo con referentes políticos de la sociedad argentina.